Bienvenidos al canal, hoy con el tema vasos, vamos a ver los diferentes tamaños, capacidades y usos de los diferentes vasos con los que contamos en un bar. Comenzamos con este que es el más pequeñito que se llama Pony, es un vaso que tiene una onza de capacidad, este bueno si vemos en este sentido tengo lo que es tres tamaños, este bueno no encontré del mismo diseño, es un diseño artesanal que es un recuerdo de cornavaca por cierto que bueno viene como una artesanía, pero la capacidad es de una onza, una onza recordemos que equivale a 29 mililitros para redondear, tengo aquí este otro que es el caballo que tiene onza y media de capacidad, 1.5 onzas de capacidad, generalmente los tragos en coctelería se miden por onzas, que sería lo que comentábamos en la conversión con mililitros. Tengo este otro que es uno más alto que se denomina Chateau, Chateau en francés significa Castillo, este tiene dos onzas de capacidad y funciona para tragos dobles, aunque bueno obviamente no recomiendo pedir un trago doble en Chateau, pues ya que técnicamente no tiene tres onzas, únicamente tiene dos. Generalmente funciona el Pony para una unidad de medida tipo Jiger cuando voy a querer medir una onza, me funciona como apoyo, más no es un Jiger pero sí es una referencia. También puedo servir cuando piden un tequila por ejemplo en bandera, el tequila en la anza y media, el jugo de limón en la de una onza y la sangrita que es un jugo de tomate preparado por cada casa con sangrita de chatón, entonces bueno para esto también nos funciona cada uno de estos tragos. Recordemos que bueno, en el caballo tequilero voy a poder servir tequila, mezcal, sotol, charanda, algún tipo de bebida destilada mexicana que bueno, me funciona muy bien para un shot, para un trago como tal. Bueno de aquí tengo otro más que es este vaso, denominado vaso chaser, es un vaso chaser que tiene cuatro onzas de capacidad y funciona para acompañar tragos derechos. Cuando yo voy a un bar y pido no sé si me ocurre un licor, una crema, un coñac y me sirven en esta copa globo, casualmente aquí a la derecha es mi trago, lo voy hacia mí. Si el cliente estuviera aquí en la barra, bueno yo tendría que poner aquí lo que sería mi trago y a la derecha del comensal su chaser. Entonces bueno chaser debo mirar fría para acompañar tragos derechos, en este caso. Bueno aquí tengo uno el cual se llama el vaso rockero, también conocido como vaso old fashion, donde bueno voy a poder servir cocteles a las rocas, en las rocas, donde lleva mucho hielo o cocteles a la rusa, donde voy a colocar hielo frappé y en el centro bueno aquí lo que va a ser un caballo para que se pueda enfriar, una especie de enfriadera. Tiene esas funciones, el vaso old fashion. En este caso bueno cuento con este, con este diseño que tiene aquí el fondo rojo, es el vaso rockero. Tengo también lo que son diferentes vasos, este que es un vaso caña, también conocido como vaso jaibolero, el cual tiene 10 onzas de capacidad. El clásico para tragos largos, como las cubas, los charros, tragos largos los puedo servir aquí, un jaibol también, obviamente por eso es vaso jaibolero, que es whisky con lago mineral, bueno en este tipo de vasos. Hay otros diseños más gruesos como este, que es un vaso jaibolero pero grueso y bueno tiene un diseño distinto, de acuerdo, para poder también quemar un trago, en fin. Tiene ciertas características también este otro vaso, misma capacidad. Y bueno tengo aquí lo que es también un vaso Collins, el cual tiene 12 onzas de capacidad y me funciona para tragos largos también, pero básicamente para ciertos cócteles sin alcohol, pudiera ser el caso de una naranjada, una limonada o ciertos cócteles que así lo requieran. Y bueno obviamente los Collins, que son estos tragos que van destilados con hielo y bueno que van con agua mineral y jugo de limón, los clásicos Collins. Este otro tiene otro diseño, en su composición igual, es de otra casa productora de cristal, este otro también grueso, pero los tres no dejan de ser vaso Collins de 12 onzas. Tengo un vaso mucho más grande, el cual se denomina vaso zombie, que hay de diferentes capacidades, hay de 14 o 16 onzas, para bueno ciertos cócteles con mayor capacidad, cócteles tropicales, con un trago cóctel zombie, que bueno no es más que una mezcla de diferentes rones, ron blanco, ron dorado, ron oscuro y bueno jugos, bueno es un cóctel ya un poquito más, en mayor capacidad para obviamente hidratarse por más tiempo. Bueno es en cuanto a los vasos se refiere, que bueno cada uno tiene su uso específico y bueno para poder disfrutar mejor de cada bebida. Como siempre es un placer, hasta la próxima. ¡Gracias!